Bien, Mariana Arato nos visita, ¿cómo estás? Y bueno, un evento importantísimo de nuevo para Esquina que tiene que ver con lo cultural. ¿Cómo estás Mariana? Bienvenida. Bueno, muchas gracias a vos y a toda tu audiencia. Y estamos acá nuevamente en Esquina, trayendo mucha danza y revolucionando un poco el fin de semana. Así que muy, muy feliz de estar aquí, compartiendo con la danza. Bueno, vamos a volver a hacer Lead Corrientes, que se trata de la Liga Internacional de Danza, que ya lo hicimos en junio del año pasado. Y la verdad que fue un éxito, resultados súper positivos para los artistas de la zona y oportunidades grandes para las profes que trabajan y viven de esto. Así que lo vamos a hacer ahora, este sábado 12 de agosto. Así que a las 14 horas en el Centro Cultural de Esquina. Bueno, contanos de dónde vienen las delegaciones, cuáles son las modalidades, jurados, todo lo que quieras comentarnos para que la gente pueda acercarse, hay un coro de entrada. Bueno, esto se va a dar en un contexto un poco reducido por la fecha que nos amerita tener una veda electoral. Entonces, bueno, estamos de alguna manera con cupos limitados en esta ocasión, pero sí vienen nuestros vecinos de Goya y también van a haber grupos de esquina. Así que más de 100 participantes, va a haber una convocatoria importante para la fecha. Y bueno, la modalidad del certamen es el mismo en todas las provincias, es selectivo, todos aquellos participantes que entren en selectiva con su coreografía, niveles baby, infantil, juvenil, adulto y todas las modalidades de las danzas, van a entrar en una selectiva. El tema es así, que si su pontaje llega inclusive hasta 8, ya es posible ir a instancias nacionales donde se disputa el podio que es el Mar del Plata en diciembre. Y bueno, tenemos de jurado muy linda experiencia con, lo vamos a traer a esquina por primera vez a Hugo Ávila, que bueno, es un gran coreógrafo y renombrado y que hace que los artistas de alguna manera trasciendan y lleguen a un poquito más y que vengan y vean los talentos que hay en esquina, está genial. Vamos a tener a la presidenta de LID también, que es Mayra Saad, que se recorre todas las provincias. Y bueno, también le damos la bienvenida a nuestro staff de jueces, a Mariano Coria, que es nuestro director de cultura de acá de la ciudad, que bueno, tiene muchísima experiencia en lo que es una puesta en escena y demás. Así que ellos tres van a tener la gran tarea de elegir. Yo soy la representante, solo la representante, que bueno, va a atender lo que conlleva armar el evento. Sí, es para un público abierto, el que tenga ganas de ir a mirar, puede hacerlo, no solamente son los competidores o las familias. Y bueno, se va a dar esto en un contexto, como te dije, de horarios reducidos a las 14 horas. Ya vamos a suponer que a las 18, 18.30 ya va a finalizar, por una cuestión obvia. Pero bueno, con mucha expectativa. ¿Hay gente de Gina que te aseguró participación ya, profe, con chicos o no? Más allá de los que vengan de la región. Tenemos a confirmar todavía, entre hoy a la tarde, pero ya tenemos una escuela así, que es Evolution, que es de deportes y rítmicas, que va a participar por primera vez. Y van a participar 10 chicos de esquina. Y bueno, tenemos el ballet folclórico también que nos va a representar. Así que estamos muy contentos y que se animen, porque esto de alguna manera hace que, bueno, trasciendan, ¿no? Como dije también en los otros medios, que de alguna manera esto va en búsqueda de talentos. Y decir, bueno, en esquina hay... Y bueno, ¿quién te dice? Sale de acá y bueno. Hay una delegación que ya va a participar. Decía cuántas personas de la zona van a Mar del Plata, allá al Nacional. Sí, sí, de lo que fue el resultado del año pasado. Porque las clasificatorias tienen un periodo de un año. Para que puedan ir el año siguiente. Y bueno, va una delegación muy importante, que es la primera vez que a nivel nacional va a haber una delegación correntina, que son 60 integrantes, que bueno, es de la ciudad de Goya, que van, que el año pasado participaron en nuestras selectivas. Me imagino cómo te sentís. Sí, un orgullo total. Claro, orgulloso. Te imaginás. Esto no solamente requiere del estar, sino de una previa de organización muy importante y una inversión también muy importante. en premiaciones, en jueces, en un montón de movimientos que hacemos y que para llegar a esa apuesta. Y obviamente tengo que agradecer el apoyo del municipio, al señor Intendente, por supuesto, y a toda el área de cultura, que bueno, lleva adelante Mariano también, y a toda la gente desde ahí del Centro Cultural, que siempre están a disposición de lo que nosotros requerimos para tal evento. Te deseamos lo mejor, ¿eh? Bueno, muchas gracias. A vos y a toda la gente que venga, por supuesto, que sea un éxito. Está descontado. Si es como el año pasado, que hubo tanta gente, la verdad que está descontado. No sabía dónde meterte, te juro, nunca pasó. Está descontado. Gracias. Así que no, gracias a ustedes y gracias a Esquina también que me abre las puertas para el trabajo. Así que gracias.